Suavemente Besame un poquito Besa, 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 besa Besame otro ratito Pequeña Echate pa'ca Cuando tu me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me da tus besos Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame Y Besame suavecito Simples y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue el alma Dame un beso más en mi boca cabe Dame un beso bien profundo Dame un beso suave, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame, que quiero sentir tus labios Gracias por ver el video